Hola que tal yo soy Leo, esto es el canal de tecnología, iniciemos Pues como verán mi Nintendo Switch sigue aquí, había dicho que lo iba a poner en una subasta para ver cuánto llegaría a venderlo Pero a mis tales me preguntaron que si todavía tenía el Nintendo Switch, les dije que sí Y ellos estaban muy sorprendidos porque por meses ellos han querido comprarlo y bueno no han podido Pues me pidieron que llevara el Nintendo Switch a la fiesta de Halloween a la que bueno me invitaron Y viéndolo bien creo que solamente me invitaron porque tengo el Nintendo Switch Pero bueno, que importa, por esa razón tuve que cancelar la subasta para poder llevarlo a la fiesta de Halloween Pero bueno, después del Halloween lo pondré en venta otra vez, eso es que no me arrepiento Aunque hay un juego que me haría mantener el Nintendo Switch por más tiempo o tal vez ni venderlo Y si Nintendo lo anunciara o diera señales, o más bien si el estudio del juego diera señales que tendrá el porte para el Switch No lo vendo Y este juego es Cuphead Desde la primera vez que escuché que el juego estaba en desarrollo y se reveló por ahí en el E3 de 2014 Si no me equivoco Y vi el progreso del juego, me cautivo bastante el estilo del videojuego Y solo pedía que no lo fueran echar a perder Y al parecer lo desarrollaron muy bien viendo los reviews Es el look de los años 30's de las caricaturas clásicas con bajo fotogramas por segundo Con la música jazz que caracteriza a muchas de las caricaturas con las que yo crecí La verdad que se me enchina la piel al ver los gameplays de pura nostalgia Y me entró el deseo de poder jugar este videojuego Y para mí es un videojuego que te da la sensación de estar jugando una caricatura No como si estuvieras viendo un episodio de caricatura Sino que tú puedes controlar la caricatura en la que tú eres parte de ella Y tú eres el director Para mí es emocionante No sé si esto tenga que ver con la edad o no Pero siento en mi opinión que cierta generación como la mía o más atrás Sentirán más atracción por jugar este juego Y les hará o nos hará sentir como un niño otra vez Y nos hará recordar los tiempos cuando nos levantábamos temprano Para ver las caricaturas los domingos por las mañanas o por las tardes Por el momento este juego es exclusivo de Xbox En cuanto a consolas me refiero Pero podría comprarlo para PC Estaría más dispuesto a comprarlo para PC que comprar el Xbox Pero si el estudio anunciara que saldrá para Nintendo Switch Pronto o el próximo año No vendría el Nintendo Switch Y puedo imaginar yo jugando en las mañanas en frente a la televisión Recordando los viejos tiempos Estaba viendo algo de gameplays de Cuphead y los reviews Y es impresionante la calidad de juego El estilo y la dinámica que solo unos cuantos developers pudieron lograr Porque no es un juego blockbuster Bueno, ahora lo será Pero no se desarrolló como uno Y los resultados son los de un juego de calidad de AAA Y lo que es de admirarse es que es un juego completo Que por solo 20 dólares lo estás comprando todo No microtransacciones para continuar a otros niveles Nada de expansiones para seguir jugando O comprar habilidades, poderes, armas, etc. Con lo que se te quiere exprimir la cartera Realmente quiero jugar este videojuego Y mucho más en el Nintendo Switch Creo que el juego tiene la personalidad para atraer a gamers del Switch O en pocas palabras, el tipo de juego por el que a Nintendo se le conoce Creo que es el juego perfecto para el Nintendo Switch ¿Ustedes qué opinan de Cuphead para Nintendo Switch? ¿Les gustaría que saliera para el sistema? ¿Hay algún otro juego por el que ustedes comprarían el Switch? Déjenme sus comentarios abajo en la descripción Bueno, ya me tengo que ir No sé por qué me pongo a hacer estos videos Antes de irme a trabajar Pero me tengo que ir Porque hace me hace tarde Muchas gracias Cuídense Suscríbete Like o dislike Todo esto ayuda a que haga más contenido de este tipo Aquí en este canal Cuídense Nos vemos en el próximo Bye ¡Gracias!